Como un gesto de unidad calificó el vicepresidente de la UDI, candidato al Senado por los Lagos, Iván Moreira, la decisión de renovación nacional de sumarse a la campaña presidencial de Evelyn Matei. Mientras la ex ministra del Trabajo no cesa sus salidas a terreno, las cúpulas partidistas alistan los contenidos programáticos y la plantilla parlamentaria con que llegará a noviembre. Lo que quiere ver la gente es una alianza unida, competitiva, contra la candidata presidencial Michelle Bachelet, de una nueva mayoría que está muy dividida. Creo que hoy día la alianza, la centro-derecha, la derecha sin apellido y los independientes tienen una opción competitiva. Llevar una plantilla parlamentaria lo más competitiva posible es uno de los consensos que nadie discute. Por lo mismo, y a nivel regional, la directiva reconfirmó su candidatura, pero aún hay otras, como la de Felipe de Musí, que todavía no estarían a firme. En lo que respecta a Puerto Varas, se le va a pedir de parte de la directiva de la UDI y también la candidata presidencial que el actual diputado Carlos Recondo revise su posición porque el país lo necesita, la UDI lo necesita, a fin de que él pueda repostular como diputado. Según Moreira, la comisión política mantendría su insistencia porque da garantías de un eventual triunfo en noviembre próximo, algo que no sucedería según sondeos internos con el ex-Seremi de Planificación Social. El vicepresidente del gremialismo aseguró que necesitan de recondo por su experiencia y trayectoria, al tiempo que recordó que todos en algún momento han pasado por situaciones incómodas y siempre han sabido superar la adversidad.